La camiseta Será por eso que elegimos el color del cielo Por encima de todo, la celeste Son tantos años, penas, nostalgias y un buen tiempo que dejó Risas y llantos, calles oscuras sin saber a dónde voy La madrugada y un borracho callejero Noche fantasma me enseñaste a caminar Aquella esquina la que vio pasar mi vida La que me puso el disfraz Cuánta le senda y el veterano que al oído me cantó Muregas y tangos Canta la barra en silencio el mostrador La vieja guardia ya no está Partieron Algunos quedan resongando por ahí Y el viejo río va bien parado Flor de historia, personajes que se fueron Cuántas ganas de vivir En un rincón de mi memoria Los recuerdos han guardado de aquel tiempo que pasó Ese farol Ese farol El de la esquina siempre alumbrando La cantina de mi barrio Donde yo viví La madrugada y un borracho callejero Noche fantasma me enseñaste a caminar Aquella esquina la que vio pasar mi vida La que me puso el disfraz La que me enseñó a cantar En un rincón de mi memoria Los recuerdos han guardado de aquel tiempo que pasó Ese farol Ese farol Ese farol El de la esquina siempre alumbrando La cantina de mi barrio Donde yo viví Y aquí estoy yo Cuánta memoria No será la misma historia Va cambiando la razón Envejeciendo voy Junto a la vida Voy cantando despedidas todo el tiempo Cuánto por vivir Cuánto por vivir Cuánto por vivir Atravesando fríos y distancias Voces y palabras que echaron raíces en mí Burlando al fondo Burlando al fondo el orden y el sentido Abrigándonos al calor de un latido Ya estabas ahí Pilar de escombros Pilar de escombros Siento se esparciendo Penas desprendiendo Nires de lamentos que fui Flotó en el aire El miedo enmudecido Miedo humedecido Y ausencia Y ausencia bailaron Presentes allí Hubo una mano envolviendo mi mano De complicidad Y una pantalla nociendo las sombras De la eternidad Quebró la línea de las circunstancias Con tu realidad Y vendrás regalando más En un sol En un sol Y a mí Regalentando el mar Regalando a mí Regalando a mí Tocas de un otoño Al que no iré jamás Alrededor De soledades Predicando un temporal Desde un rincón De tu escondida Fugitiva De macongo Escaparás A otro lugar Sin espejismos Y sin hielos Que detengan Tu caminar Tu danza propia Tu fecunda Y libertad Para abrazar Y acariciar A tantos sueños Que me esperan Por encontrar Nuevas señales Prontas Para desarmar Para reírte De tu patria Y tu bandera Y del recuerdo De esa espera Prontas Que vendrás Regalando a mí En un sol Y a mí Reinventando El mar Te de mí Regalando a mí Puente y luz Será Se lucien Tu alma Y En un sol Te de mí computers Mandar Se la Todas 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 ¡Gracias! 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 Ya no está el negro pelote, pusiéndole el espedrado, el rojo y las zapatillas, antes de los regalos. Ya no hay cola en el expendio, ni se compra kerosene, y los niños ya no esperan que haya pan en almacén. Quiero abrazar mi recuerdo de los gordos de Soler, para vivir nuevamente aquello que ya se fue. El tablado, callejero, y las máquinas del cine, el carrito de Sabana, saltando los aboquines. Quiero abrazar mi recuerdo de un camino familiar, la unidad de calcari nada, de mi chupo popular. A la gente de la escuela, con cárcel y diversión, el brindico y los vecinos. Todo el barrio en el camión, para vos, para vos, para vos, para mí. El saltimban. El tablado, callejero, y las máquinas del cine, el carrito de Sabana, saltando los aboquines. El tablado, callejero, y las máquinas del cine, el carrito de Sabana, saltando los aboquines. Todo parece estar, queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más, verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. Lo fueron a matar, lo fueron a matar. Y lo...